Hola, ¿qué tal? Buen miércoles. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento las breves de la zona. El mes de febrero presentó una baja del 35.28% en los casos de homicidios dolosos en la ciudad de León. Registros periodísticos señalan que durante enero se cometieron 72 asesinatos y al finalizar los 28 días del mes de febrero solo hubo 49 muertes violentas. La diferencia de 23 asesinatos de un mes con otro representa una disminución del 35% de los casos que se cometieron el mes pasado. La secretaria general en funciones de presidenta del Comité Estatal de Morena, Alma Alcaraz Hernández, advirtió que Ricardo Sheffield Padilla deberá inscribirse en el proceso interno de Morena para la selección de candidatos si es que tiene intención de buscar la alcaldía de León. La lideresa morenista explicó que aún no le ha notificado la intención del actuar del Procurador Federal del Consumidor para contender por la candidatura y si esto se hace efectivo tendrá que someterse a la encuesta como método interno de selección de candidatos. La tarde de ayer el periódico AM difundió la versión extraoficial de un supuesto interés del exmilitante panista de renunciar a su cargo federal para ser el próximo candidato de Morena. Aunque se citan fuentes extraoficiales, se afirmó que ya era una decisión que tomó bajo convencimiento. El confinamiento en Semana Santa seguirá siendo necesario, de lo contrario se vivirá una nueva oleada de casos activos de COVID-19 y el retroceso al color al semáforo de reactivación económica, así lo advirtió la Secretaría de Salud de Guanajuato. Por ello, el director de Salud Pública, Pablo Sánchez Gastelum, exhortó a los guanajuatenses, pues aunque los casos de coronavirus han disminuido durante las últimas semanas, no es momento de bajar la guardia y dejar de lado las medidas sanitarias. Gracias por permanecer atenta a nuestra información. Yo te invito a que también nos visites en zonafranca.mx y que más tarde no te pierdas el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.